¿Tu nombre y tu cargo? Giancarlo Montero Montero, Secretario General. Reitero una pregunta, dicen algunos de los miembros simpatizantes del PRM de Vallevuelo que está incompleta la lista de expulsados, que deberían ser más. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay más realmente que van a ser expulsados del PRM? Hasta el momento el Partido Revolucionario Moderno, a través de la Comisión Ejecutiva, ha tomado calte en el asunto con lo que tiene que ver con la cabeza que es el presidente que está llamado a captar y trabajar por el fortalecimiento y desarrollo de nuestro partido y las personas que le fueron citadas también ahí son miembros activos y altos dirigentes de nuestro partido por lo cual se ha tomado en cuenta esa parte. Como dije ahorita, estamos dando seguimiento porque este partido es una organización que se caracteriza por la pulcritud, por la decencia y eso es lo que hay que buscar aquí y vamos a dar seguimiento a ese procedimiento. El actual alcalde y candidato a la misma posición del PRM, ¿por qué no estuvo en esta rueda de prensa? El alcalde no estuvo en la rueda de prensa porque se encuentra fuera de la comunidad en otras misiones. El alcalde no estuvo en la rueda de prensa porque se encuentra fuera de la comunidad en otras misiones.